En un sondeo realizado por Diario Financiero, la mayoría de los expertos explican que el bajo desempleo que existe hoy, recordemos un 6,6% en el trimestre móvil, abril, junio, se debe al dinamismo de la economía y hace urgente reformas laborales. Es una situación, por supuesto, que queremos analizar y en esta entrevista hablaremos con la investigadora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes. Cecilia, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Cecilia, primera pregunta y yo creo que es para también entrar en el contexto de la situación. Estamos ante una estrechez del mercado laboral, te lo pregunto, porque estamos con una situación de pleno empleo, eso es un hecho, lo vemos con las cifras, pero hay una desaceleración en el número de ocupados, entonces uno podría deducir que lo que se viene para adelante, siendo que esta es una situación bastante optimista y positiva, podría ser completamente distinto. ¿Cuál es tu balance respecto a esto? Bueno, efectivamente en la situación actual hay sectores que están con problemas para encontrar mano de obra, principalmente en la construcción, en la agricultura, porque ha habido mucho desplazamiento a la minería. Entonces, en esos aspectos hay una estrechez en el mercado laboral que debería irse aliviando en la medida que ya el dinamismo de la ocupación ha disminuido. Pero por otro lado, y también dentro de este mismo punto ya en una mirada un poquito más de mediano plazo, llama la atención que uno hable de estrechez cuando las tasas de participación laboral en Chile todavía son bajas, especialmente en las mujeres y los jóvenes. Entonces, el camino tiene que ir hacia aliviar un poco esta estrechez logrando que más mujeres y jóvenes participen del mercado laboral, porque gente hay, lo que pasa es que no participa del mercado laboral. Claramente eso tiene un nombre que se llama reformas laborales, que de hecho en el mismo sondeo se indica que se hacen necesarias y urgentes las reformas laborales que han estado, digamos, desplazadas por varios factores, lo iremos analizando por supuesto. Pero primero, ¿cuáles son las reformas más urgentes justamente en este punto? Bueno, uno tiene que pensar aquí en alternativas para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes, ahí uno podría pensar por ejemplo en temas como la reforma a la sala cuna, serían importantes, y temas que hicieran a lo mejor un poco más flexible la legislación laboral para determinados sectores, facilitar temas de jornada para que por ejemplo los estudiantes pudieran participar también del mercado laboral con horarios distintos. En el fondo es establecer la idea de que estamos en un mercado muy dinámico en términos de demanda y oferta de productos, muy cambiante. Hablando de un mercado flexible. Claro, y que necesita también mercados de insumos y dentro de esto también un mercado laboral que se pueda adaptar a esas condiciones tan cambiantes, de industrias que surgen y desaparecen, de condiciones que son tremendamente cambiantes. En ese sentido la legislación laboral chilena se ha ido quedando atrás. Estaba más acorde con situaciones en que las personas entraban a trabajar y permanecían durante toda su vida en la misma empresa. Esa situación ha cambiado. Sí, la situación que ya no sucede y de hecho se ve con los nuevos empleados, por así decirlo, que entran en las empresas, que duran un par de años, después van cambiando, hay una rotación importante. Sí, efectivamente. Uno ve una rotación importante y por eso también ve que surge con mucha fuerza este tema de los contratos a plazo fijo, que en cierto sentido son peores que los contratos en términos indefinidos, pero los empleadores ven que esa es una forma de poder adaptarse a las condiciones que enfrentan ellos en su demanda. Entonces, por ejemplo, en la construcción, bueno, yo contrato gente mientras construyo el edificio, no sé qué va a pasar después. Entonces, el mercado laboral se tiene que adaptar a eso y la forma en que se está haciendo a través de esta como dualidad en el mercado no es la óptima. ¿Y qué falta ahí? ¿En qué estamos en debe en este aspecto? Bueno, yo creo que una restricción importante y que incentiva estos contratos a plazo fijo son las indemnizaciones por años de servicio. Es un sistema el que tenemos escaro, genera muchos problemas de eficiencia, de incentivos negativos al interior de las empresas y que además hay bastante consenso técnico en que habría que modificarlo hacia un esquema bastante más flexible. Ese es un tema y el otro tema es todo lo relacionado con adaptabilidad de las jornadas, que en vez de ser a lo mejor jornadas fijas por semana pudieran adaptarse dentro de un mes. Y sobre estos temas la verdad que existe consenso técnico en distintos sectores, bastante amplio. Pero ese consenso no se condice con la aprobación de proyectos en el Congreso. Efectivamente, ahí hay una restricción bastante importante. Desgraciadamente no se ha logrado transformar ese consenso técnico en un consenso político. Ha sido bastante complejo. Y aquí hay, en el fondo, responsabilidad a mi juicio de los dos sectores. A lo mejor del gobierno desde el principio de no haber tratado de liderar, de haber formado una comisión de reformas laborales amplia que tratara de lograr ese consenso político. Y de parte de la concertación, esta tendencia que uno ve como a tratar de trabar los proyectos del Ejecutivo en distintos ámbitos. Pero podríamos pensar en la posibilidad de que hay dos puntos que podrían generar este traspié. El primero, que el gobierno no ha podido comunicar de buena forma lo que pretende hacer con este tipo de reformas. Y segundo, que estas reformas no son buenas, no son óptimas y no se aplican a la realidad. ¿Cuál de los dos factores nos podrían dar una señal más clara sobre esto? A ver, yo creo que le ha faltado al gobierno tratar de construir previo a los proyectos los consensos. Por ejemplo, este proyecto que se intentó mandar para flexibilizar las condiciones laborales en caso de una crisis. La verdad que el proyecto era bueno, pero no se explicó bien, no se mandó a lo mejor más conversado, más consensuado. Y ahí quedó el proyecto. Y en el fondo era un proyecto que al final el mensaje que le transmitía a los trabajadores, mire, si es que su empresa está apretada, le vamos a dar una salida a que no lo despida. Entonces tenía efectos beneficiosos también para los trabajadores. Y al final la opinión pública lo vendió como esto, una protección a las empresas y no era así. Porque para un trabajador es preferible ganar un 75% de su sueldo y mantener su empleo a no ganar nada. Y en ese sentido yo creo que faltó a lo mejor comunicación, faltó conversación, diálogo, para tratar de introducir ese tipo de reformas en la legislación laboral chilena. ¿Cómo ves tú, mirando un poco hasta fin de año y el próximo año, este tema, la discusión de estos proyectos de ley que por lo menos en estos minutos no tienen mucho asidero, no se ven muy concretos? Seguimos en la misma situación. Se ven pocos avances, la verdad. Se supone que ahora, por ejemplo, en septiembre tendría que entrar un proyecto sobre el tema de esa lacuna, de acuerdo a los anuncios que había hecho el gobierno. Bueno, la verdad que no parece muy factible dentro de este proceso de la discusión de la reforma tributaria, la discusión del presupuesto que viene, pareciera ser que eso va a quedar ahí. El tema del multirruta, un poco se ha logrado. La verdad que la agenda laboral está bastante trabada y yo creo que hay responsabilidades compartidas en esa parálisis en el tema laboral que ha habido. También hay que considerar un elemento importante en los próximos meses que van a ser las distintas campañas, las campañas políticas. ¿Esto podría entorpecer aún más la situación? Claro, eso hace más difícil todavía la búsqueda de consensos dentro, porque aquí se necesita construir consenso entre el gobierno y la oposición para poder avanzar en reformas laborales. Siendo que, por ejemplo, hay un punto que tú tomabas al comienzo, que era la incorporación de la mujer al trabajo, que tiene un amplio consenso, pero que sin embargo no vemos muchos avances en este punto. Claro, porque ahí hay veces que, por ejemplo, el tema de la incorporación de la mujer, nosotros en algún minuto pensamos en la alternativa a lo mejor de salarios mínimos diferenciados y ese tipo de iniciativas al final uno ve que como generan una cierta percepción de flexibilidad o generan mucho rechazo a priori sin ni siquiera poder estudiar alternativas. Cecilia, terminando con la entrevista, quería tomar un punto de la coyuntura y que tiene mucha relación, por supuesto, con el tema laboral, que es esta iniciativa de un nuevo feriado irrenunciable, un nuevo 19 de septiembre irrenunciable para siempre. Hay varios puntos de vista, por lo menos desde el punto de vista político hay plena aceptación, pero desde el lado del empresariado claramente hay una oposición, nuevamente se ven, digamos, con el pie encima, podríamos decir. ¿Cuál es tu visión respecto a esta iniciativa? Bueno, nuestra opinión en realidad respecto a este tema es que efectivamente puede tener un costo en actividad económica, pero la verdad es que yo no creo que eso sea el problema más importante. Hay actividad que se pospone y que se realiza de todas formas, hay otra que se deja de realizar por los feriados irrenunciables, pero la verdad que para nosotros las principales objeciones de ese proyecto van por el tema de la libertad en el fondo, porque a lo mejor para alguna persona, dado que esos días se pagan con premio a los trabajadores, puede haber trabajadores que quieren trabajar ese día, y que eso es mutuamente beneficioso para él y para su empleador, ¿por qué se va a impedir eso? ¿por qué no se va a permitir? O sea, al final algo de coartar libertad, ese es un punto negativo, y el otro punto negativo es que es discriminatorio, porque no se puede establecer irrenunciable para todos los trabajadores, porque el país tiene que seguir funcionando, tú tienes que mantener las urgencias de salud, los sistemas de transporte, o sea, hay una serie de actividades que tienen que seguir funcionando igual, entonces de todas maneras nos encontramos con una situación que es irrenunciable para algunos y no para todos. De hecho es divertido porque ayer yo leía por ahí un análisis un poco más, bastante más purista que decía que hasta las mismas fondas no podrían trabajar. Claro, si uno llega al extremo, bueno, los mismos restaurantes para ellos no corre el tema del feriado irrenunciable, entonces al final de partida no existe el feriado irrenunciable, y en los sectores que existe tú tienes este problema de que puedes estar coartando una decisión que para empleador y trabajador puede ser lo que ellos quieren, o sea, hay gente que necesita trabajar y que le viene muy bien ganar un 50% más por ese día extra que pueda trabajar, entonces aquí lo principal a mi juicio es dejar la libertad a trabajadores y empleadores para decidir qué es lo que es mejor para cada uno. Bueno, Cecilia, son temas que también están en la palestra, también el tema de las reformas que nos mantendrá muy atentos y por sobre todo cómo se van moviendo las cifras del empleo que están muy positivas, como tú decías, pero también hay que estar bastante atentos y preocupados de alguna u otra forma. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Y a ustedes los dejamos ya invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV. ¡Gracias!